Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer unas muy sabrosas empanadas de choclo y queso, una receta fácil con un relleno cremoso y consistente que se sostiene muy bien en la empanada. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Empezamos calentando un poco de aceite de oliva en una olla o sartén para rehogar una cebolla chica picada bien chiquita, medio pimiento morrón rojo y dos dientes de ajo picados. Mezclamos y dejamos cocinar a fuego medio hasta que noten transparente la cebolla. De vez en cuando pueden mover un poquito para que no se les queme. Mientras tanto vamos a disolver una cucharada de maicena en un chorrito de agua o leche fría, batimos bien para que no quede ningún grumo y reservamos. Cuando los vegetales ya están cocidos les agregamos una lata de choclo común enjuagado y escurrido y una lata de choclo cremoso. Si no tienen el choclo cremoso pueden usar dos latas de choclo común y en vez de usar una cucharada de maicena usan dos. Sumamos un huevo, la maicena y mezclamos todo muy bien siempre a fuego medio durante dos minutos. Después de ese tiempo apagamos el fuego e incorporamos 3 cucharadas de queso parmesano rallado, sal, pimienta, una pizca de nuez moscada si les gusta y una cucharadita de orégano. Integramos y pasamos el relleno a un recipiente que vamos a tapar con papel film para que se enfríe en la heladera. Miren acá lo tengo después de una hora más o menos en la heladera. Queda bastante consistente pero no duro sino bien cremoso y con un aroma riquísimo. Para armar las empanadas también vamos a necesitar unos cubitos de queso fresco o mozzarella. Con esta cantidad de relleno salen unas 12 a 14 empanadas así que vamos a usar esa cantidad de tapas. Si viven en algún país donde no se consigue esta masa pueden usar cualquier hojaldre comprado o hacer la masa que les dejo al final de este video. Ponemos una cucharada de relleno por tapa y agregamos un dadito de queso en el medio. Mojamos los bordes y cerramos presionando muy bien. El repulgue va a ser a gusto. En este caso estoy parando la empanada en la mesada y haciendo 4 dobleces para que queden tipo paquetitos. A medida que las vamos armando las ponemos en una placa para horno aceitada. Para terminar las pintamos con un huevo batido tratando de que no caiga en la bandeja y cocinamos en horno precalentado de medio a fuerte hasta que estén doradas. Y listo, así de fácil y rápido tenemos estas ricas empanadas de choclo con el relleno bien sostenido en la empanada, no se abren en el horno y son súper sabrosas. Se las recomiendo muchísimo. Si les gustó este video ojalá me apoyen regalándome un like, compartiéndolo y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!